Bajo el lema Salud Integral, alternativa para mejorar tu calidad de vida, la Universidad de Puerto Rico celebró la Semana de Calidad de Vida. Precisamente, el recinto universitario de Mayagüez fue sede del inicio de la actividad sistemática con la lectura de la proclama de parte de la doctora Aileen Torres Maymí, vicepresidenta de la Universidad de Puerto Rico. Desde la administración central y según nuestro plan estratégico, estamos bien concentrados y enfocados en el bienestar pleno y la buena calidad de vida de nuestros estudiantes y de la comunidad universitaria en todo lo que las compone. Es parte de nuestro trabajo y en el pasado año, que ha sido un año tan difícil que hemos tenido que vivir y experimentar, nos hemos enfocado en el bienestar de nuestra universidad y en el bienestar de nuestros estudiantes. La rectora interina de RUM, Wilma Santiago Gabrielini, dio la bienvenida a los directores de las oficinas de calidad de vida que se dieron cita a los actos de apertura que se llevaron a cabo en el edificio de administración de empresas de recinto. Nosotros sabemos que dentro de la comunidad universitaria es bien importante el papel que ustedes juegan, ¿verdad? La importancia de ustedes los directores de calidad de vida, hoy día nosotros tenemos que procurar el bienestar de nuestros estudiantes. Hemos pasado por unos momentos difíciles porque la crisis económica de nuestro país está ahí. Por lo tanto, toca las puertas de la universidad. Y María nos acabó de poner el frosting, ¿verdad? Como ustedes saben. Así que para nosotros es bien importante el poder responder a las necesidades de nuestros estudiantes. Para iniciar la jornada, Gustavo Cortina, director de calidad de vida del colegio, ofreció la charla titulada La salud integral en el ambiente universitario. Asimismo, se realizó una feria de salud integral en el tercer piso del centro de estudiantes. Del mismo modo, se dictó la conferencia Salud Integral para nuestros jóvenes una nueva visión. Para Prensa Room, en la Cámara Wilberto Ríos, informó Mariam Ludin Rosa.